... ...cajón dios de la altura... ...cajón dios de la altura... ...cajón dios de la altura... ...cuidado eh... ...acelera y que como ya entra agua pero... ...no, no van a cortarlo, pero que la van a cortar... ...¿eh? ...que claro que la van a cortar... ...cajón... ...aro, aan...! ...ye-near lo que mira así... ...que de diezas, que seukan deasko... ...ceque...